En esta ocasión vamos a hablar de qué pasa cuando vamos a hacer una pintura con un modelo. El modelo puede ser una persona, o puede ser una parte de esa persona, o puede ser una naturaleza muerta, o puede ser un lugar físico delante del cual nosotros nos ubicamos y queremos hacer esa representación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver qué parte de esa realidad nosotros nos interesa para hacer una pintura. Entonces, probablemente no tomemos todo, sino que vamos a ver cuál es el recorte, y vamos a ver desde dónde nosotros nos posicionamos para poder resolver esa pintura. Eso se llama encuadre. Entonces, vamos a hacer nuestro recorte de la realidad, vamos a pensar qué nos conviene tomar para esa pintura, y vamos a conservar esa elección. Lo segundo que vamos a hacer, y cuando estamos acá todavía no empezamos ni a dibujar ni a pintar, es ver qué es lo que pasa con el valor. Por lo general, nosotros vamos a necesitar que nuestra composición tenga buenas variables de valores. Y esto significa que haya variedad y no tanto cantidad, tal vez. Quiero decir, no es necesario una paleta, o que nosotros tengamos unos contrastes con clave mayor, que se le dice de mayor contraste, sino que los contrastes pueden ser muy suaves, como vemos en este ejemplo, y de todas maneras tener diferencias entre sí. Bueno, una vez que nosotros vemos que, evidentemente, nuestra composición tiene variables, vamos a tratar de encontrar hemisferios de altos, de intermedios y de bajos, lo que se llaman bloques de valores. ¿Cómo hacemos para ver más simplemente qué pasa con estos bloques de valores? Bien, lo que tenemos que hacer es entrecerrar mucho los ojos, con los ojos casi cerrados, y vamos a ver, voy a agarrar esto, por ejemplo, esta foto de acá. Si yo entrecierro mucho los ojos, voy a ver que, no sé, por ejemplo, los bajos están en las concavides oculares, debajo de la nariz, en los labios, debajo del labio inferior, en el cuello, algunas marcas en el pelo, y que puedo simplificar que decir, bueno, todo eso es bloque bajo. ¿El bloque alto dónde está? Bueno, lo tengo en los párpados, los tengo en los pómulos que aparecen a la derecha, un poquito en la izquierda también, en la nariz, en el bozo, en el labio inferior, algo en el mentón, algo en la frente, algo en el pelo, y todo el fondo también corresponde al bloque alto. Bueno, y el resto va a ser todo bloque intermedio. Esa selección que yo hago es la que me conviene a mí conservar hasta el final. Lo que no significa que la pintura va a ser de tres valores nada más, ¿no? Pero a mí me conviene pensar dónde está mi oscuridad, dónde está mi claridad, y cuáles son las medias tintas, cuáles son esos intermedios, y una vez que yo empiece a pintar, sí puedo hacer variables conservando el bloque. O sea, puedo hacer variables de bajos, variables de intermedios, y variables de altos. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el valor. Entonces, hasta este momento, nosotros tenemos seleccionado qué parte de la realidad vamos a interpretar. Tenemos analizados y pensados si tenemos un buen contraste de valores, tenemos pensados los hemisferios o estos bloques de valor, dónde van a estar y cómo los vamos a conservar, y terminamos de dibujar todas las referencias que nosotros necesitamos para empezar a pintar. Para empezar a pintar, vamos a ver qué pasa con las paletas de colores con las que nosotros nos vamos a quedar. Los objetos que nosotros seleccionamos tienen un color intrínseco. No sé, por ejemplo, acá estamos viendo una figura de una escultura que está hecha con arcilla gris. Entonces, acá podemos usar una paleta de colores acromáticos. No tenemos nada de saturación. Y podemos resolver simplemente con blancos, negros y grises, y todas sus variables. Pero también nosotros podemos elegir otras paletas que tienen más saturación. ¿Cómo hacemos? Bueno, si nosotros conservamos aquello que dijimos de tener buen contraste en los bloques de valor en el objeto inicial, nosotros podemos fácilmente hacer una paleta de, no sé, por ejemplo, de colores monocromáticos. Entonces yo tomo un color primario y digo, bueno, voy a aclarar el color, por ejemplo, un amarillo. A ver, vamos a buscarlo. Vamos a poner amarillo alto en el lugar donde había un blanco. Vamos a poner un amarillo intermedio que lo generé mezclándolo con gris o mezclándolo con negro. Y donde está el bloque bajo voy a poner diferentes variables de amarillo que yo mezclé con negro para generar el bloque bajo. Entonces acá tenemos una paleta monocromática y al seguir conservando mi bloque de valor puedo cambiar el color que tenía intrínsecamente el objeto, el color natural que tenía el objeto, por una paleta de color sin tener miedo de modificar la anatomía del objeto. Pero bueno, yo sé que yo puedo generar otros tipos de paletas parecidas, por ejemplo, análogos, amarillos, rojos y rojos más oscuros o bordó. Y hasta acá estamos usando el blanco, el negro y el gris para cambiar esa saturación del color. Y esto se le llama el modelado del color. Aplicar blanco y negro para ir cambiando esa oscuridad o esa luminosidad del color. También ustedes saben que los colores, así como el blanco y el negro, tienen contrastes. Entonces si yo quisiese hacer una pintura donde todos los colores son saturados podría fácilmente reemplazar ese contraste que tiene el blanco y el negro por el contraste que tienen los colores complementarios. Los colores me van a quedar saturados. Pero bueno, yo los voy a reemplazar con el complementario o alguno cercano al complementario. Entonces esto se llama modelado del color. Utilizar un color secundario para aclarar u oscurecer un color que nosotros tengamos. Veamos un poquito de la implementación de algunos artistas. Acá tenemos una paleta de monocromáticos. Fíjense qué pasa con las luces y las sombras. Tenemos alguna libertad de perder alguna parte de la anatomía. Pero bueno, los contrastes están. Y entonces eso nos termina de armar la figura. Y esa figura la podemos interpretar tal cual como la vemos. O podemos darnos algunas libertades. Pero siempre y cuando, repito, siempre y cuando conservemos los contrastes de luz y de sombra vamos a conservar algo de esa anatomía. A ver qué más. Vamos a ver ejemplos de modelado del color. Acá directamente ya tenemos un contraste que lo damos a partir de temperatura del color. Tenemos una paleta muy cálida de un lado y allá donde nosotros antes teníamos un gris ahora tenemos un azul. Entonces ese contraste que nosotros teníamos de claridad y de oscuridad lo reemplazamos directamente por un contraste de temperatura. Tenemos un azul saturado y donde necesitamos más oscuridad generamos otro color también frío que no llega a ser negro total que sin la necesidad del negro hace un contraste parecido al que anatómicamente puede tener la figura en ese lugar. Y está resuelto como plano. En cambio acá, en esta pintura, en este extracto de pintura de Van Gogh tenemos pinceladas yuxtapuestas. Entonces no está mezclado el color. No tenemos el color plano pero por estar algo del color cálido y algo del color frío y de hecho del color complementario uno encima de otro nosotros lo interpretamos como un valor más bajo. de hecho es un color más bajo pero no tenemos negro o no tenemos la presencia de gris sino que tenemos esta relación de contrastes de colores. Vamos a ver, acá tenemos una pincelada un poco más suave pero de todas maneras acá directamente ya tenemos pincelada de valor bajo por contraste de temperatura. Entonces tenemos verdes y celestes y por el otro lado tenemos algunos colores rojizos desaturados todo es una paleta muy fría también a pesar de ser cálidos son cálidos que están desaturados y por eso están fríos pero no obstante nosotros sí tenemos ese contraste dentro de toda una paleta fría tenemos un contraste de estos rojos y por el otro lado estos estos verdes azulados bueno acá también tenemos una paleta cálida en una proyección de luz y ahí donde correspondiese unos valores intermedios tenemos unos valores intermedios además tienen la presencia de algo de azul entonces a pesar de que funciona bastante por el lado de lo de lo modelado aparece el modulado en alguna en alguna sección de ese de ese valor intermedio acá de nuevo tenemos contraste por temperatura fíjense que en la misma cara tenemos una como si fuese una luz proyectada muy cálida y en la sombra en vez de tener grises tenemos verdes y azules acá bueno y acá tenemos acá empezamos a ver qué pasa con una paleta también de contraste de temperatura pero que se va mezclando en los otros por ahí estaban un poco más separados qué era lo que pasaba o si había una juxtaposición o una superposición de colores pero en este caso de Gauguin los colores están más mezclados y entonces aparece la implementación por ahí del color quebrado directamente mezclado el primario con su complementario neutralizando quebrando la saturación del color pero además generándonos unas oscuridades estos marrones que nosotros vemos es resultado de la mezcla de estos cálidos de estos naranjas con azul por ejemplo bueno acá también tenemos unas paletas quiero decir en estas pinturas ya vemos la implementación de una paleta en el sentido físico también entonces para pintar esto evidentemente Freud en este caso tenía una paleta física donde ponía los colores y a medida que iba pintando los iba mezclando también en su paleta no solamente al aplicarlo sino que iba preparando colores también les voy a dejar una selección de imágenes donde hay otros otros tipos de implementación digamos de la pintura menos tradicionales con respecto a la figura con la que uno ve entonces ustedes van a poder si quieren reemplazar alguno de los valores con otros colores con texturas que sean de un valor similar al que ustedes usan van a poder romper alguna forma siempre y cuando conserven los valores digamos es tan tan intensa esa esa fuerza de la selección que hicimos al principio de conservar los bloques de valor que ustedes van a poder hacer todas estas estas intervenciones que no tienen que ver con la realidad pero sin embargo van a conservar la anatomía del objeto digamos hasta el punto de que sea tan reconocible como ustedes quieran entonces les decía que bueno pueden reemplazar no sé si ustedes pegan dentro de su soporte un objeto que como decíamos al principio intrínsecamente tenga su color su color verdadero o color real o color natural nosotros lo podemos aprovechar a ese objeto como si fuese un plano de oscuridad para el objeto que nosotros estamos analizando quiero decir por ejemplo nosotros tenemos una rejilla oscura la pegamos y queremos que eso sea parte del bloque bajo se va a entender como bloque bajo si nosotros conservamos el valor nosotros como en este caso que les muestro acá queremos reemplazar el color natural de un objeto y queremos ponerle otro siempre y cuando ese color nuevo tenga los valores que nosotros habíamos pensado lo podemos hacer entonces van a encontrar un montón de posibilidades en esta forma de organizar por supuesto que hay otras pero esta les va a dar una libertad con la que ustedes pueden buscar un montón de variables y jugar en favor siempre de la composición que ustedes están armando de la libertad Gracias.